Una persona resultó herida luego del hundimiento de una barcaza con 600 galones de diésel en San Cristóbal Galápagos. Autoridades coordinaron acciones para reducir el riesgo ambiental. Una barcaza de carga se hundió la mañana de este domingo en San Cristóbal Galápagos, al recibir un contenedor que estaba siendo colocado en la embarcación. El accidente que dejó una persona herida ocurrió tras el colapso de una grúa, cuando cargaba el contenedor. La caída del recipiente de carga desestabilizó la embarcación. Las personas que estaban dentro de ella saltaron al ver que el contenedor y la grúa caían al mar, virando la barcaza. Como consecuencia de este percance, se hundieron la gabarra, el contenedor y la grúa. El COE se ha activado provincial con todas las instituciones aquí presentes y cada institución responsable nos hemos ya activado de una manera urgente. En su cuenta de Twitter, el Parque Nacional Galápagos, a cargo del cuidado de esta reserva natural, anunció que personal militar y ambientalista colocan barreras de contención y paños absorbentes para reducir el riesgo ambiental por hundimiento de la gabarra Orca, con 600 galones de diésel almacenados. Unidades de la Armada del Ecuador, la Policía Nacional y del Parque Nacional Galápagos coordinaban acciones para solventar la emergencia y evaluar daños ambientales, agregó el organismo de seguridad. El Parque Nacional Galápagos se activó inmediatamente para, igual que la Armada Nacional, en las maniobras de contención de la mancha de diésel. Desde la isla Santa Cruz se dispuso el envío de material de contingencia. Isaac Jacome, 24 horas.